40 funcionarios de la gestión de Vladimir Serrón fueron observados por la Contraloría, funcionarios en cargos de confianza que no cumplen con el perfil establecido en el MOF. A través de esta actividad de control son, por ejemplo, el tema de declaraciones juradas, tema también en cuanto a que no se han remitido las habilidades de profesionales, entre otros documentos más. La Contraloría General de la República realizó el informe número 008-2019-OCI-5341-BC, dispuesto por el órgano de control institucional del gobierno regional de Junín. Observaciones se dan desde no presentar DNIs, no contar con título profesional y en gran porcentaje no cumplir con la experiencia mínima. Observaciones a gerentes, directores regionales, entre otros que según el vicegobernador Fernando Orihuela se tiene que actualizar. Es un proceso de contratación, es un proceso de designación de funcionarios de confianza. Es por ello que a través de esta alerta de control, esta actividad, nosotros tenemos que subsanar y a cada interesado, cada funcionario tiene que remitir las copias de sus habilidades profesionales, de igual manera actualizar todos sus currículums en aras de cumplir el manual de perfil de puestos de la institución. Hoy en sesión de consejo, José Villasana, consejero por Satipo, pidió a la asesora legal responder sobre la observación de no acreditar especialización en administración, no adjuntar declaraciones juradas de estar habilitada para el cargo, entre otros. Hay un informe recientemente que tiene acá, yo digo, ¿cómo va a subsanar si no tiene experiencia en temas de obras públicas? O recién va a desfasorizarse. Eso es lo que yo quiero, y que esto de acá, usted me responda, señora asesora. Muy bien. Además, la asesora legal, Mercedes Irene Carrión Romero, según la Contraloría, estaría inhabilitada al cargo hasta el 15 de julio del 2019. Ante esto, ella respondió. He evaluado mi currículum, el área encargada de ORSI no ha tomado en cuenta realmente todo lo que contiene mi currículum, mi TAE, que se ha presentado, porque en este cargo donde estoy es por segunda vez. El gerente general, Wilder Herrera Aldavado, según OSI, no contaría con capacitación especializada en gestión pública, desarrollo empresarial y administración de proyectos. No cuenta con las declaraciones juradas de no estar inhabilitado. Además, Castillo Vargas Silva Edith, secretaria ejecutiva del Consejo Regional, fue observada por no contar con título profesional de abogado o carreras afines, y no cumplir con la experiencia mínima de cinco años. Al igual que ellas, fueron observados el director regional de comunicaciones, de transportes, de educación, de administración y finanzas, gerente de desarrollo económico, de recursos naturales, de infraestructura y otros. Finalmente, el vicegobernador Fernando Arihuela aseguró que subsanarán todas las observaciones. Actividad de contraloría, no solo en nuestra región Junín, sino en todo el Perú, es una actividad administrativa subsanable, de control, dentro de los cuales se van a tener que levantar todas estas observaciones a través ya de cada funcionario público, y estamos seguros de que se van a tener que cumplir como corresponde, reitero, estamos tranquilos en ese sentido y bueno, no hay más que hacer en el caso.